¿Quién sale eliminado el domingo 10 de abril? El equipo azul se verá en graves problemas con la baja de su porcentaje semanal en la tabla de efectividad. Exatlán All-Star ha sido una de las temporadas más complejas dentro de la historia de la competencia, teniendo varios cambios importantes en las reglas dentro del reality show. Los atletas ahora deben enfrentarse a nuevos obstáculos a tan solo unos días de la gran final de la temporada, situación que los ha llevado a un estado de estrés severo, dejando claro que su paso por las playas de República Dominicana los dejará bastante drenados de energía, y con muchos cuestionamientos acerca de la producción en esta edición, los duelos de eliminación en las últimas semanas han sido bastante estresantes para ambos equipos, dejando a los atletas más fuertes dentro de la competencia, por lo que ahora será cuestión de estrategia y un tanto de suerte al momento de enfrentarse cara a cara en los circuitos más complejos de la temporada, todo con el objetivo de llevar a los atletas a cumplir su sueño de llevarse a casa el título de estrellas y el trofeo de Exatlán All-Star, ¿Quién será el eliminado de este domingo en Exatlán All-Star? De acuerdo con diversas cuentas de spoilers del programa, el eliminado del domingo 10 de abril sería Aristio Cazares, ambos equipos tanto de la escuadra roja como de la escuadra azul cuentan con una mujer y tres hombres, situación que hacen más parejos sus enfrentamientos.